Esta regadera. Esta es la regadera que ocupo mi jardín, pero el agua pasa directo y esta válvula ya no cierra. Comenzaremos quitando el brazo. Con la ayuda de un desarmador quitaremos este tornillo para retirar la perilla. Dentro encontraremos un seguro. Con la ayuda de unas pinzas giraremos hasta retirarlo completamente. Con las mismas pinzas quitaremos esta pieza, que es esta presión. Dentro encontramos el problema. Este resorte se oxidó y se rompió en varios pedazos. Conseguiremos un nuevo resorte. Listo. Aquí está el resorte nuevo, solo que es más grande. Mediremos un aproximado para cortarlo lo más exacto que podamos. Tomamos unas pinzas de corte. Procedemos a cortar. Ya teniendo la pieza, lo acomodamos en el lugar en el que estaba el anterior. Y nuevamente metemos la pieza a presión. Ayudándonos con las mismas pinzas, ajustamos lo más que podamos. Esto para evitar que haya fuga de agua por ahí. Colocamos nuevamente la perilla. Esta perilla sirve para controlar el flujo de agua. Para que sea mayor o menor presión. Colocamos el tornillo. Y nuevamente apretamos con el desarmador. Y colocamos nuevamente el brazo. Listo. Quedó nuestra regadera. Muchas gracias amigos.